Señoras y señores, habrá tiro libre, quedan 30 segundos, 30 segundos, para sacarnos la mufa de 28 años. Señoras y señores, en Maracaná, vamos a Argentina todavía, se va a terminar, señoras y señores, el señorito, tu grito, tu revancha, vamos a Argentina, desde el inicio no se juega más, habrá tiro libre, Argentina, crecer campeón, señoras y señores, se va a terminar. Los Enganchados de Galo ¿Qué mirá bobo? Andá para allá, bobo. ¿Qué mirá bobo? Andá para allá, bobo. ¿Qué mirá bobo? Andá para allá, bobo. ¿Qué mirá bobo? Trim it out, wow, trim it out, wow, trim it out, wow En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final con lo de azúcar la volvió a ganar, papá Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Y al Diego, en el cielo lo podemos ver Con Don Diego y con la Tota, alejando la lloré So clap, so clap, so clap, so clap, so clap So clap, 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 so clap ¡Suscríbete al canal! 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 Música ligera Nada nos vibra Nada más que dar Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide y la calle está llena Se acabó, se acabó, se acabó la cuarentena Cuarentena, 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 cuarentena ¡Suscríbete al canal! 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 La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza tu duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza tu duro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salte duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, y salte duro Balanza que es una locura, morena venha a mi lado La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza tu duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad Ni más te liberas Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Te pedí de amar Disciplina 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 Al piso Al piso Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición En la piel llevas marcas de satisfacción En suelo y tan recién, quiero verte trabajar Te espero en la oscuridad, te mostro un paso inmoral Ni más te liberas Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Te pedí de amar Disciplina 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 La mamá va de lado a lado y a tu lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Ya no despecho a la loca Que Dios me libre de volver a tu lado La mamá va de lado a lado y a tu lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Yo con la forma, aro y cadena Piña colada, no tengo pena Yo con la fefe, ella la jelpa Ella lo baila, ella me enseña Cuando trabaja, está morena Fuck la forma, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena El mundo es violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, baby, sí One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tu mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, baby, sí One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tu mami Yo ando despecho a la loca Baje con un flamio en la caja de mi jacquiao Lo muevo de lado a lado Y a tu lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Ya ando despecho a la loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado Y a tu lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, 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 Corona Llego al club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán de la copa de brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otro por más que ellos traten Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo ¡Suscríbete al canal! Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viajes de vuelta Con la isla te va a dar una vuelta Me beso la visa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas que tú me pegas como quien graba con visa Y vi salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en un juego del apartamento En privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por lo menos de un beso no canto Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con las notas rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando el adiós pa' repetirlo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.